ingeniero buenas tardes acá vamos a presentar el proyecto que hemos hecho el grupo número 2 que es el brazo hidráulico como se puede observar acá verdad vamos a describir un poco de las funciones de algunos de sus elementos acá primeramente tenemos a dos de las jeringas que están conectadas por un tubito verdad en su interior que hay agua ya cuál es su función principalmente de estas dos es girar lo mira vamos a accionar acá y gira no no tanto obviamente es un pequeño prototipo no más sí pero sí como podemos ver si está girando funcionando ya otras otros de estos dos elementos tenemos acá a dos tubos a dos jeringas sueltas con sus manivelas cuál es su función respecto a elevar o bajar la altura están conectadas acá en esta sección del brazo como pueden ver está acá acá abajo esas dos están conectadas y ya vamos a demostrar ya accionamos esta que esta jeringa y baja un poco respecto al otro lado cierto subimos un poco también que el otro lado sube acá como está vamos a ver un poco mucho mucho mejor miren ahí está aplicamos esto y baja o sube verdad ya está ya ahora respecto a la última jeringa que tenemos acá que es ésta está más se encarga más que todo de accionar esta guerra que está acá está conectada a esta jeringa con este tubo como pueden ver se dirige por acá y ya vamos a ver vamos a accionar esta y acá pueden observar que cierra y abre y acá podemos ver un pequeño uno de sus ya una de las una de las tenazas que tiene diseñado así ya que para agarrar para agarrar más que todo verdad vamos a demostrarlo vamos a demostrar que si funciona vamos a levantar esta cajita que tiene un tanto de sus materiales que ha sobrado y ya vamos a accionar ya vamos a vamos a grabar esta parte y ya vamos a ayudarnos vamos a acercarnos un poco ya digamos esa parte a esa sección y ya de ahí nos ayudamos poco siquiera y ahora vamos a cerrar vamos a cerrar con acá nos vamos a ayudar vamos a ayudar un poco también un poco vamos a ayudar a a la carga verdad y acá vamos a levantar como pueden observar acá está levantando está levantando unas tantas no se nota ya está ya están levantando un tanto verdad y vamos a llevarlo se está bajando y ya y vamos a tratar de llevarlo para esta sección acá y lo vamos a dejar ahí y vamos a soltar con la garra incluso el solito se ha caído y acá podemos ver cómo es que si está funcionando este proyecto del grupo número 2 del brazo hidráulico ya como vamos a hacer una explicación en lo que se intentaba hacer la idea original era colocarlo o implementarlo en algún lugar una bomba de agua una bomba de agua cuyo tubito se está este dirigiéndose por esta sección hasta acá de tal forma que parezca que el agua se dirija hacia acá verdad como una manguera pero que ésta se traslade ya porque porque tenemos porque tenemos esa idea algo así como una bomba de concreto donde trasladen no cierto el concreto concreto bombeado verdad y digamos el concreto llegue a secciones mucho mucho más altas como podemos observar acá muchas gracias eso bendiga ser todo